Cuando tenía 14 años, la metió a un manicomio, a un lugar de una clínica que se llama San Rafael, aquí en México, para enfermos mentales, y le dijo, pues que esta niña se quiso suicidar, y ella dice que no se quiso suicidar. ¿Y por qué hizo eso Alejandra? Fríasofía estaba medicada con antianxio líticos, eso es lo que entiendo yo, entonces que se tomó 4 o 5 antianxio líticos, y se quedó dormida, entonces llegó la mamá, vio que se los había, así como de películas, que se las había tomado, una nana lo vio, y entonces le hicieron lavado de estómago y demás, que fue una camioneta por ella, y se la llevó al manicomio, y Alejandra venía saliendo de un lugar de recuperación de drogas. Mira, la semana pasada comenzaron a circular unas imágenes, nosotros las publicamos primero, y eran unas imágenes de la supuesta agresión, o moretones que tenía Fríasofía en el cuerpo, causados después de una pelea física con su mamá Alejandra Guzmán, en Las Vegas y en Los Ángeles. Dice Frida que después de unos shows que tuvo en el Cesar's Palace de Las Vegas, fueron a un restaurante, y que empezaron a tomar, y después se suben a la camioneta, iban rumbo a Los Ángeles, entonces que Fríasofía se acostó en las piernas de su mamá, o cerca a ella, algo así, y que Alejandra le empezó a hacer así como acariciándole el cabello, eso dice Frida, y que de repente le da un jalón, entonces que Frida se levantó, oye, ¿qué te pasa? No sé qué, y que se empiezan a pelear, y que se empiezan a golpear, y es imperdonable que madre e hija se golpeen. Alejandra es muy golpeadora. Fíjate, entrevisté a Kenny, Kenny de Los Eléctricos, y ella cuenta que un día venían en la carretera en la noche con un novio de ella que se llamaba Mauricio, y que Alejandra empezó a golpear a este cuate, a tirarle de patadas adentro de una camioneta, entonces Kenny, al intentar separarlos, que de una patada le rompió la nariz a Alejandra a Guzmán, a Kenny, y después me comentó que a Pablo Moctezuma, después de que Alejandra declarara que Pablo Moctezuma le ponía unas tranquisas, dice Kenny que no era cierto, que Alejandra se quitaba los zapatos con los tacones de aguja, y que le pegaba en la cabeza a Pablo Moctezuma. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver, no te olvides de suscribirte a nuestro canal acá, para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.